Andrés ha aprendido de sus errores y quiere recuperar a su exnovia. Por desgracia, a Mayra tienen que operarla dos veces y nuestro remitente pasa muchas noches en el hospital sin dormir. Además, se muda a su casa para poder cuidarla y atenderla. Sin embargo, la convivencia comienza a provocar los primeros roces y nuestro remitente decide regresar a casa de sus padres. Esa noche, Andrés está en el programa para pedirle una segunda oportunidad a su exnovia. Te he traído aquí para que sepan que te sigo queriendo, pedirte una segunda oportunidad. Vamos a ir por partes. Mayra, ¿te enamoraste? ¿No te enamoraste? ¿Tú le dijiste a él que no estabas enamorada? No. Andrés, ¿te acabas de enterar? Nada te emociona tanto como la realidad. Es que yo no voy a estar con una persona cuando ya no siento nada. Bueno, has estado dos años. Dos años, pero yo qué sé, yo aguantaba muchísimo. ¿Pero qué has aguantado? Empezó a estudiar y ya no había tanto tiempo para nosotros, eso, lo otro. ¿Tú a qué te dedicas? Ahora mismo nada. ¿Y te molestaba que él estudiara? No. ¿Y entonces qué te molestaba? Estaba más tiempo trabajando y cosas de eso. Me parece que te has sentado aquí y cuando yo te digo que qué es lo que ha hecho de malo este chico contigo, me dices que estudiar y trabajar y que eso le dejaba poquito tiempo para estar contigo, me parece que eso lo que hace es hablar de él como un chico responsable. Hay una cosa que te quiere decir. Es que además él nos ha contado que has estado contigo en todo momento cuando tú has estado mala. ¿Y qué quiere que le haga yo? Para empezar, tratarlo con delicadeza. Eso para empezar. Este martes a las 23.30 nos vemos en Hay una cosa que te quiero decir en el 10, el canal uruguayo.